Después de que elementos de la Policía Parentiva Municipal y de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento de un abuso sexual en perjuicio de una mujer de 36 años en hechos ocurridos en la colonia Lázaro Cárdenas, el delegado de la Fiscalía General de Justicia, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, dio a conocer que se les fue puesto a disposición Edgar N., quien presuntamente señaló de haber entrado al domicilio de la mujer y hacerle tocamientos, pero la afectada gritó pidiendo ayuda y el sujeto salió corriendo, siendo detenido metros más adelante. El funcionario dijo que el sujeto actualmente se encuentra detenido y será en un término de las 48 horas cuando se decide la situación jurídica para posteriormente sea judicializado. Sí, así es. El día de ayer por la tarde noche fue puesto a disposición una persona. El señalamiento que se hace en el informe policial homologado es la posible comisión de un hecho que lo señala como delito de abuso sexual. ¿Él ha atacado a una mujer cuando se trataba de dormir? Bueno, el abuso sexual tiene que ver precisamente con... el abuso como tipo penal tiene que ver precisamente con el hecho de que se realicen actos lúdicos en contra de alguna persona que pueda ser del sexo masculino o femenino. Nos reservamos todavía la información del hecho en particular. ¿Situación jurídica del detenido? Detenido, este... por parte de nosotros se hace un control de detención y tenemos el término de 48 horas para resolver su situación jurídica. Para Noticias Rancherita del Aire, Sergio Hernández.